Número 1. Sombra de Overwatch. Su invisibilidad y sus ataques debilitantes han hecho que Sombra desarrolle unas técnicas de infiltración insuperables. Su hackeo puede alterar la estrategia de los enemigos, lo que los convierte en blancos más fáciles, y su pen supone una ventaja ante grupos de enemigos. La baliza y el camuflaje de Sombra la convierten en un objetivo difícil de atrapar. Número 2. Ramiro Cruz de Total Over 12. Es un criminal que había estado condenado por razones desconocidas, ya que jamás se especifica cuáles fueron los crímenes que cometí. Recorre la ciudad de los toros para descubrir al asesino de su padre, como favor a su hermano gemelo, Tomás. El padre de ambos, Ernesto Cruz, fue asesinado en misteriosas circunstancias arriba de un avión, luego de cumplir exitosamente una misión en una selva, por lo que es labor de Ramiro encontrar la verdad de lo ocurrido con su padre. Por el camino, desmontará uno de los carteles más importantes del país, enfrentándose a todo tipo de enemigos, como policías corruptos, criminales, luchadores, mafiosos, entre varios otros. Número 3. Necayi de Street Fighter. Es un misántropo, es decir, no le gustan los seres humanos en general. Él tiene una personalidad salvaje, un poco similar a Blanca, pero es más malintencionado e inestable, sin embargo, también posee un genio oculto. Parece ser atraído a los luchadores poderosos y desea devorar sus almas ya sea para su propio sustento o para apaciguar a sus dioses al ser su emisario. Necayi también tiene un notable tartamudeo al hablar, posiblemente debido a las almas que ha devorado. Aunque su origen es desconocido, lo más probable es que sea de descendencia azteca. Número 4. Los dioses mayas que aparecen en el juego smite. Entre ellos se encuentran a Willicks, Cabrakan, Camasots, Chaac, Unbats, Kukulkan y Esbalanque. Número 5. Atabai de Assassin's Creed IV. Black Flak. Nacido en 1660 en la península de Yucatán, fue nombrado así por el dios maya de la casa. El nombre de pila de Atabai sigue siendo un misterio y poco es lo que se sabe de su infancia y juventud. Se sigue buscando un descendiente directo, pero se teme que sea imposible encontrarlo. Su único hijo conocido murió antes de cumplir los 10 años. Número 6. Equipo de fútbol de México, Catcom Sport Club. Catcom Sport Club es un divertido juego de deportes para arcade, consta de tres deportes, fútbol, baloncesto y tenis. La peculiaridad de este juego era que se podía jugar entre dos personas con un solo crédito, pero al perder uno de los dos ya no era posible seguir jugando. En una de las versiones de este juego es posible jugar con un equipo de fútbol proveniente de México. Número 7. Team México, Coz 94. Takuma, Robert y Ryu, conformaban el Team México en Coz 94, a pesar de que ninguno es proveniente de este país. Años después se mostraría al verdadero Team México de Coz, conformado por Ángel, Ramón y Tizoc. Número 8. Más de Smith, Killer 7. En su vida como un verdadero ser humano, Más nació en Albuquerque, Nuevo México, y se convirtió en un respetado luchador profesional al combinar lucha libre con Lancashire Westling para crear un nuevo estilo. Él era también un miembro relativamente prominente del partido de la Unión 7. Justo cuando estaba a punto de obtener su gran oportunidad y actuar en un importante evento de lucha libre en la ciudad de Nueva York, fue asesinado por un celoso rival o fanático. Fue rescatado por los poderes de resurrección de Arman Smith, que luego lo reclutó a su organización asesina. Número 9. Lucha Libre, Héroes del Ring. Es un videojuego de lucha libre basado en la empresa de lucha libre mexicana AAA. En el videojuego aparecen todas las super estrellas de esta empresa que en su gran mayoría son mexicanos. Este juego fue creado para hacer competencia a los juegos de WWE y para el disfrute de los fanáticos de la empresa AAA, pero no le fue nada bien. Número 10. La Parca, Psicosis y Rey Misterio, WCW Revenge para Nintendo 64. En este juego de Westling de la ya extinta WCW, aparecían estos tres luchadores mexicanos, el juego era bastante bueno y tuvo un moderado éxito en la época del Nintendo 64, pero seguramente ustedes recordarán más el increíble WWE No Mercy, que sin duda fue el rey de los juegos de Westling de esa época. Esto es todo por este video, si conocen a más personajes mexicanos de algún videojuego, no duden en dejarlo en los comentarios para que pueda aparecer en una futura entrega de personajes mexicanos en los videojuegos. Esperando que hayan disfrutado el video me despido, hasta pronto.